¿Qué es el vishing? El vishing es un fraude en línea mediante llamada telefónica que busca sustraer información personal y financiera. Para protegerte, recuerda, no compartas nunca tu clave, mucho menos por teléfono. Cambia tus claves con frecuencia. Verifica la identidad de quien llama, ya sea familiar, amigo o empresa. No respondas mensajes o correos sospechosos. Nunca compartas información personal o bancaria con desconocidos, aunque no estés seguro si se trata de un fraude. Mi banco, el mañana es de todos.